¡Papara Fanáticos! Hoy nos encontramos en Maerosy Talk, les vamos a presentar una mamacita que está concursando en el Burger Master 2024, aquí es de la Pola y Baguette Oliva, con ustedes. Hola mamacita, ¿cómo estás? ¡Hola paparazzi! ¡Bien! ¡Excelente, excelente! Una muchacha muy coqueta, muy alegre. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te has sentido en este Burger Master? Me he sentido excelente, rodeada de tantos admiradores. ¡Wow! Bueno hermosa, cuéntame, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Raíces de mi Tierra. ¡Upa! ¡Ya pues, muy bonito nombre! Bueno, cuéntame, quiero saber por qué ese nombre. Cuando me bautizó mi papá Henry Castaño, me llamó Raíces de mi Tierra porque mis sabores están muy vinculados con la cultura y la gastronomía tolinense, vinculando todos los sabores de la Tierra en un solo sabor que fuera explosivo y agradable al paladar. ¡Upa! ¡Interesante! Pero bueno, te veo, estás muy bonita, estás exquisita. Quiero saber de ese outfit, cuéntame de ese outfit. Gracias, paparazzi, siempre tan amable. ¿Cómo no habría de estar linda si es que estoy vestida con los mejores ingredientes? En primer lugar, pan de masa madre, tipo brioche. En segundo lugar, carne de la mejor calidad. Sigue el queso mozzarella típico de la región. Pico de gallo, típico también de nuestra región, y guacamole. Y las salsas de la casa Madera Stick House. Dona hermosa, ¿dónde te deben encontrar? ¿Dónde pueden venir a Saoría? ¿Es el canto de Saoría? Paparazzi, me pueden encontrar en la cadera segunda, número 727. Barrio La Pola y Bagué. Y en todas las redes sociales, como Madero Stick House, con... Bueno, hermosura, cuéntame, ¿hasta cuándo te podemos encontrar? ¿Hasta cuándo te podemos, Saoría? Muy buena pregunta, paparazzi. Únicamente hasta el próximo domingo, 5 de mayo. ¿No, goticos? ¡Suscríbete al canal!